Música Mi nombre es Luna Loaiza Córdoba, soy de la Comuna 5, Castilla y vivo hace 13 años allá. Música Yo en Medellín quisiera encontrar como a personas participativas y con criterios sólidos básicamente, yo creo que aparte de pensarnos un montón de infraestructura y muchas cosas, yo creo que un criterio sólido y bien estructurado va a ser muchísimo más el cambio. Música Yo terminé el colegio en el 2011 y yo estoy en el INE, entonces el colegio tiene como varias modalidades, yo estaba en la modalidad de diseño industrial y que va como muy por la parte de la construcción. Entonces desde ese momento como que decidí que iba a estudiar arquitectura o construcción, entonces ya me presenté a la universidad y ya desde el 2012 en el segundo semestre estoy aquí en la universidad. Mi carrera se conecta como con la parte social que yo hago, digamos con ese apersonamiento, con la, como se apersonan los procesos, es decir, no solamente es concreto que llevamos a una comunidad, sino como nos vamos a apersonar de él, es como la parte fundamental. Mira, por acá. Uy, no, antes de estudiar era muy difícil, en cambio no ahora todo lo encuentran en... En Internet. En Internet. Yo nací en Bello, ¿cierto? Vivíamos en Bello cuando éramos muy chiquitas y ya después nos vinimos a vivir aquí a Castilla. El movimiento surge de la reactivación del movimiento juvenil de Castilla Que venía como operando hace cuatro años y se separó pues como por No sé, esos procesos se decaen, ¿cierto? Entonces se volvieron a reencontrar y decidieron pues otra vez montar el movimiento Pero esta vez que no fuera movimiento juvenil de Castilla Porque sentimos que era excluyente ese nombre Juvenil porque solamente podían ser jóvenes Y de Castilla porque solamente de la comuna y no queremos eso, ¿cierto? Entonces nos hicimos llamar Movimiento Tierra en Resistencia Tierra no como en el lado como más verde que se ve Sino tierra por el territorio, ¿cierto? El barrio Y en Resistencia como de todas esas cosas que muchas veces nos transversalizan a todos Y queremos como una forma de resistir, valga la redundancia, ante eso Movimiento se reúne sagradamente los lunes a las siete de la noche, ¿cierto? Y hacemos como una especie de mesa redonda Y adelantamos como todo el trabajo que llevamos en estos diez meses, ¿cierto? En ese trabajo han surgido varias líneas porque nos damos cuenta que trabajar en equipo es muy difícil Y más cuando son grupos tan grandes Entonces por ejemplo nos reunimos alrededor de 20 a 30 personas cada ocho días Entonces en las diferentes líneas, por ejemplo pedagogía, gestión, arte y cultura Nos pensamos cómo esas propuestas las vamos a llevar a cabo Es que todas se entrelazan Y la idea es que podamos hacer algo con todo lo que estamos en el medio de eso La mayoría de las líneas alimentan a una en específico, a pedagogía ¿Por qué? Pues yo pienso que si hay una forma realmente válida de cambiar el territorio es por medio de la educación, ¿cierto? Entonces todos esos pensamientos y todos esos criterios sólidos que queremos conseguir Se dan mediante la pedagogía Yo pienso que ese pensamiento es el que realmente puede incidir Luna es una persona muy extravagante Es reconocible en cualquier sitio y es muy divertida Pero sin dejar el lado de que es una persona muy bella También es muy responsable en lo que hace Y en la carrera pues sé que es muy participativa Tiene muy buenas recomendaciones Y es alguien con quien da gusto pues como compartir un momento Quiero mucho al movimiento por una razón Porque yo pienso que estos barrios están hechos para el anonimato Todas las casas, todo es cerrado Todo es como para que vos te escondas y no salgas Porque espacios para la dispersión son muy poquitos Y me parece que como movimiento somos muy valientes En estos espacios como tan cerrados Es decir, yo voy a salir y yo represento mi barrio Y yo soy Castilla En el encuentro que hubo en el ITM de la ruta de Medellín Nosotros como movimiento nos habíamos pensado Como que retos le íbamos a poner a la alcaldía en este periodo Entonces para cada una de las líneas nos pensamos algunos retos En la parte que yo representaba que era movilidad sostenible El primer reto fue la articulación de Encicla con la comuna 5 Y la articulación de rutas, de buses principalmente Para toda la parte universitaria de Robledo Y también necesitamos mejor transporte de la comuna hacia Robledo Porque en Robledo hay por ejemplo está la Facultad de Minas Está la Universidad Nacional, está la Universidad, la Sede de Educación Física Está el Pascual Bravo Y muchas veces nos complicamos mucho para llegar a estos sitios Yo a Medellín me la sueño así Para mí Ese sol Es la educación Y yo espero que esa educación Nos sirva como a cada uno de los individuos Y nos forme como seres Pensantes Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!